vaya gente miren ve aquí tenemos ya la ropa está atendida aquí están los trajes de policía miren ya se secaron en lo que almorzamos miren gente miren buena error técnico y que crees que chiquito el solado pues pero lo que sí sé es que así como la luna autor es la camisa hasta color cambio aquella camisa mira a aquella ya cambiaron y ya cambiaron el color muchas camisas y muchos pantalones se cambiaron color si quieren después lo juntamos para que terminan de con de todavía le falta tantito como este agarra este agarra este agarra este y lo ponemos por allá porque si no hay obsequio se va a volar no te viva solo saque pero aparte que eso no necesita lavado y no 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 7 te quito todo la paja en serio que me hicieran el pacte cual fue este pues que tenía ahí me lo perdieron no ven a uno estaba allí pues voy a dejarlo la voz de ver ahí mi jabón que me hicieron y yo con ese me baño semejante un jabón muy seco y quiero ver pero un zapato indígena es como el tía de él en el plano pero el antiespina vista parejo es cierto que los pies planos son patangos pero pisan parejo todos los pies planos son patangos entonces aquí hay bastantes pies planos no hay pies planos pero ellos dicen patangos a ver algún cabrón yo creo que investigamos y lo compro y a mí me falta un cabrón a mí no para qué para qué quiere huacal para bañarse le falta un cabrón pero esta jornada ha estado terrible aquí lavando a ver si le quiere arrimar a Kike hasta se quieren besar estos diablos para esto no van a abrir estas piedras ajá cuál es tu boya dale forma en la frente del amigo vos ya habías lavado ropa en tu casa yo le he lavado toda la ropa que vos traías yo le he lavado pero si la alma te dijera que le laves la ropa yo la lavo si no me la lavo no se la lavo y ya bañaron a Thor si pero saquen esas perras porque ellos dicen que no bañan juntos con perros y por qué no bañan a la lunita bañan a la lunita echarle agüita con jabón hombre miramos tú le dijo zorra vendió ahí y ahora perra le dice este mira ah pero es que pones el jabón a ver si les hace daño no que les puede caer el pelo por eso les hace daño perra es que a tu si le gusta tal hombre que barbaridad es que es culpa de él pues si él así es es su cuerpo es su decisión ajá tú tomaste tus decisiones él tomó las miedas él tomó las suyas ay que lleno he quedado va a te engordar vaya vaya yo le rato de llamo porque vos tenés para acá vaya a derse en gusto viendo bañar a las albadoreñas ajá este es con ropa es que sabe y que lleva y hoy y hoy y hoy yo bañado le dije no le dé no le dé fátima esto que murciano con esta mierda vos te quedaste lleno y como pues y como jueves mira sabes por qué viene diciendo eso más o menos que haya comido usted le daba unos 20 a 25 minutos más que no o sea por ponerle mucho no si no comió la fátima le estaba tomando a colito ahí se lo llevó a que está ahí a ver como que ella no pero está lleno de así y no deja de comer ya te han bañado no me refiero hoy adulta a alguien que no sea tu tu familia bien y pues como va a decir que no ya te ha bañado un novio pues ya te ha bañado un novio no puede decir yo sí ya te he bañado yo también no creo no creo que te haya bañado lo que más cuesta lavar es la cara mire así se bañan las salvadoreñas por no querer meter la cabeza al agua así 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Si no viviste estos momentos, no sabes lo que es la vida. ¡Ahhh! ¿Cuál? Mío, eh? ¿Ah? Mío. Miren gente, esto es lo bueno de estar aquí en... en el campo, eh? ¡No me mueven mi ropa! Estos bichos. ¡Eh! Como la agarra. Con una mano. ¡Eh! ¡Ay que nuestro es más vivo! ¡Es que le estás al día! ¡Es que le estás al día! ¡Ahhh! ¡Vamos al guardia! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Aquí estoy deleitándolo con esta toma de... Si no vivieron esta... ¿Qué estás viendo Kike? ¡Ah! ¡Esta piedra vos! ¡Sí! ¡Es que mirá! ¡Es así, mirá! ¡Es así, mirá! ¡Mira, es así! ¡Mira! 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 Estos bichos así bromean. Es bastante, ve. guardamela gente entonces nosotros ya casi nos vamos a preparar para para ir a ver cómo está la ropa cuando ya esté seca a los perritos por allá andan buscando más comida porque ya se les dio de lo que quedó siempre se les dio a ellos aquí tienen a la cámara no hay problema a tuntún le digo que aquí la tira si hay que recogerla en la idea de recogerla pero hemos lavado una camisa y unos pantalones que era sí pero se rescataron aventuras plus lo rescata qué chile, qué chile, qué chile, qué chile ¡Vamos! 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 Vaya gente, entonces nosotros vamos a continuar aquí y nos vamos ahorita pero regresamos así de que no se lo pierdan y quieren que regresemos con otro video ¡Vamos!